Bueno, pues estas fueron algunas de las situaciones que se vivieron en estos días de independencia, pero también algo que llama bastante la atención, muchos fueron a los desfiles, a las antorchas, a las distintas celebraciones, pero lastimosamente un común denominador, no solamente en la ciudad de Guatemala, en varios puntos del país, fue los restos de basura. La pregunta es, ¿esta será la mejor forma de hacer civismo o celebrar a Guatemala? La basura también, pues quedó en distintos puntos, calles y avenidas. El equipo de Telediario hizo un recorrido y esto fue lo que encontramos. Vecinos indicaron que es necesario promover la cultura ambiental en las casas y en las escuelas, para que este tipo de escenas no se repita. Pienso que la gente debería poner algo de su parte, pues no estar haciendo esas clases de actos, o sea, celebrarlo de una manera como debe ser tradicional, no así. Después de celebrar, también hacerse responsable de la basura. Correcto. Pues fíjese que yo siento que eso está, es una forma incorrecta de celebrar la independencia, ya que no le encontramos sentido contaminar nuestro ambiente, ¿verdad? Y recomendarle a todas las personas que no tienen la basura, ya que nos estamos quedando sin planeta, ¿verdad? Ay, la verdad que muy mal, ¿verdad? Porque ahí sí que se desperdicia agua y se desperdicia todo eso que es bolsa, que es una contaminación, ¿verdad? Pero la verdad que sí mal, muy mal veo esto. Con la mezcla de lo cívico también tiene que existir una responsabilidad ambiental. Sí, la verdad que sí, porque mire ya después de lo que hace la gente, lo que queda, va. Y por supuesto, siempre dentro del marco del desarrollo del recorrido de estas antorchas, Gadiel, no solamente se destaca, lamentablemente, por supuesto, cómo han quedado las calles después del paso de las antorchas, sino que también vean ustedes cómo la gente recibe a los antorchistas cuando pasan frente a sus domicilios. Realmente eso se convierte en una guerra a la que le tiran niños, adolescentes, personas, adultas, hombres, mujeres, pues están esperando el paso de los que vienen con las antorchas para tirarles bolsas con agua. Realmente, pues es un ataque directo. Es un ataque que sin lugar a dudas lastima o lesiona a estas personas. Y por supuesto, este tipo de material se ha hecho viral a través de las diferentes plataformas sociales, lo cual evidencia este mal actuar de los guatemaltecos. Así se recibe o recibieron en algunos casos, en algunas localidades, entonces a los antorchistas. Karina, ¿en qué momento se desvirtuó el concepto? Todo esto inicia por en algún momento, pues cuando iban corriendo los antorchistas, les daban agua para que bebieran, para que pudieran hidratarse en todo este camino. Poco a poco con los años se fue cambiando la tradición y les fueron tirando las bolsas de agua. Ahora hasta mangueras sacan para bañar al que esté cerca y no solamente los antorchistas, la gente que esté pasando. Mangueras, bolsas de agua y hasta cubetazos de agua, así como se observa y queda en evidencia en este material. Lamentable, realmente esta situación, nos lo comparten, por supuesto, nos lo envían hacia nuestra sala de redacción y nosotros hacemos este llamado a los guatemaltecos para que este tipo de actividades no se pierda y no caiga por este tipo de acciones. Así es, Karina, se desvirtúa completamente el concepto de lo que era hidratar o darles una ayuda, un apoyo a las personas que venían corriendo y ahora son atacados y muchos han sido golpeados, lastimados en el rostro y en distintas partes del cuerpo. ¿Te imaginas la fuerza con la cual vienen estas bolsas de agua? De hecho, también han denunciado que en algunos lugares les tiran bolsas con hielo. ¡Gracias!